Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Visita nuestro Fanpage. Fanpage. Facebook.com slash Radio Natividad 101.7 Videos, fotos, información y mucho más. Forma parte de nuestra red social en Facebook. Visita nuestro Fanpage. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma interactiva. www.soundcloud.com slash Radio Natividad. www.soundcloud.com slash Radio Natividad. Donde podrás escuchar y descargar nuestros audios en línea. Si te perdiste de algún evento, tu programa favorito. Conéctate a www.soundcloud.com slash Radio Natividad. No dejes que los demás te lo cuenten y dale replay. www.soundcloud.com slash Radio Natividad. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Música celestial. Con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y aquí, en esta experiencia, en esta dimensión, con el tiempo y el espacio, aquí en este servidor. Nos da mucho gusto estar con la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y bueno, nos da mucho gusto poder decirle al otro lado. Uy, Dios mío, al otro lado, ¿de dónde? De esa experiencia hermosa de ir en el tiempo, en el espacio. Sí, señores, que podemos vivir la alegría de poder comunicarnos con, nada menos con Inglaterra, en ese joven, José Alí Méndez. Ah, pase adelante, pase adelante. Hola, hola, papá, bendición. Dios te bendiga, Dios te bendiga y te guarde. Haga brillar su rostro sobre ti y le conceda todo lo que le estás pidiendo. Amén, amén, amén. Que no se pierda esa bonita manera de saludarnos a nuestros padres, de saludar a nuestros abuelos, de saludar a nuestros tíos, pidiendo la bendición a nuestros padrinos, de bautizos, siempre pedir la bendición porque es una acción. Fíjate que la palabra se vio albebida y a ti y a cualquiera de mis familiares, a cualquiera de las personas que les pido con respeto, les pido la bendición e inmediatamente la otra persona lo que hace es una acción. Dios te bendiga. Y eso es más que una tradición andina, más que una tradición de nosotros, debe ser y continuar en el espacio y en el tiempo. Así sea que tengamos los hijos fuera, así sea que sean otras las circunstancias de vida, yo creo que siempre tiene que estar nosotros pendientes de pedir la bendición y recibirla, porque yo la recibo en este momento y cuando mis hijos me piden la bendición, cuando mis sobrinos me piden la bendición, cuando mi nieto me pide la bendición, que ya hacen las manitas, ya el bebé Arthur junta las manitas así para pedirme la bendición y yo lo bendigo porque ese es un acto que, por cierto, es tu bisnieto. Cuando te pide la bendición, pues tú también le das la bendición, ¿verdad? Bueno, nos alegra muchísimo de saber que está en su corazón esa monita costumbre y es una gracia muy especial, es una inspiración que nos ha dado el Señor generación en generación y podemos ver la gloria de Dios. Yo no sé, pero yo he visto la gloria de Dios en una bendición y por eso yo siempre era reverente con la bendición de mis padres, pero especialmente cuando pude vivir la alegría de tener la bendición que no la había tenido de mi papá cuando yo logré tener comunicación con mi papá y perdonarlo porque me había abandonado de niño, pero yo le había tenido la oportunidad de vivir la alegría del perdón y eso me permitió vivir un momento muy especial. Así que vamos entonces a una experiencia, a un tema musical y volvemos nuevamente para conversar con José Alí Méndez en Inglaterra, nada menos, y aquí en Venezuela. Vamos entonces a la música y volvemos. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo podemos seguir conversando con José Alí Méndez al otro lado del océano? El charco ¿Dónde estamos? Así es, así es. Conectados a través de la tecnología y con el cariño y la gracia de Dios de poder estar ahora en vivo a través de la radio y llevar este mensaje a tantas personas que nos están escuchando en diferentes momentos y oportunidades y bueno, nosotros pues felices de estar aquí previo a esta comunicación para hacer el programa y papá y yo, bueno, como sabrán, tenemos que siempre planificar las cosas para no improvisar y sobre qué íbamos a hablar y más sobre qué, sobre quién íbamos a hablar y yo creo que es un buen momento, papá, para que tú des la introducción porque hay fiesta en el cielo y hay que estar despierto y escuchando cuando la palabra de Dios llega a nuestros oídos porque es la única que nos transforma pero también es la única que nos da fuerza porque usted sabe lo que es tener fuerzas a través de la palabra por la acción del Espíritu Santo ¿Usted sabe lo que es eso? Bueno, nadie lo puede entender hasta que no tenemos una experiencia espiritual el hombre que se queda en lo humano no puede tener una experiencia espiritual la razón no le deja actuar pero cuando comienza a tener esa docilidad en el Espíritu bueno, hay una manifestación sobrenatural de la tercera persona del Espíritu Santo que ha venido a esta tierra a quedarse aquí en un sacramento tan especial que es el bautismo por eso nuestros niños bautizados son ya hechos personas, son hechos porque de resto son alguien decía por ahí que eran unos animalitos imagínese ustedes son criaturas bueno, tu bisnieto, Arthur Ballesteros Míndez ha recibido el sacramento del bautismo y ya no es un animalito ya no es una criatura que está aprendiendo a hablar que está ya creciendo sino que también es ahora un hijo de Dios lleno de la acción del Espíritu Santo y eso tenemos que creerlo porque precisamente es un acto de fe donde nosotros al poner a nuestros niños nuestros bebés en la pila bautismal sabemos que está pasando una acción muy, muy importante en sus vidas, en sus corazones que aunque ellos no la entiendan nosotros como padres y los padrinos están promoviendo que desde temprana edad comience la espiritualidad en ellos esa importancia de nosotros poder saber que tenemos un encuentro con la tercera persona divina que me hace entender, me hace comprender me da una manera diferente de pensar ya no pienso como bueno como una como un animalito sino precisamente como hijo de Dios con una jerarquía muy grande que se llama ser hijo de Dios porque tú sabes ahora tú sabes lo que significa saber el padre que nos gastamos el padre que tenemos oye, tremendo Dios Padre Celestial oye, o sea, eso eso es eso como tú lo dices es una expresión muy tuya eso es muy tremendo es decir, esto es una si dimensionamos el sentirnos hijos de Dios llamados por Jesucristo que fue el que nos dio la vida que dio todo por nosotros ya los miedos ya los temores ya la tristeza ya tantas cosas que nos afectan porque somos humanos porque somos unas esponjas que eso nos afecta y que es normal que nos afecte ya debe cambiar ya debemos tener la fortaleza y la certeza de que tenemos un Dios Padre y que nos ama y que nos ama muchísimo hay una renovación de nuestra manera de pensar por eso no podemos quedarnos en la razón sino entrar en esa dimensión que el Señor nos va revelando a medida que somos capaces de ponernos de rodillas para nosotros entender cómo es que un hombre un carpintero y con la jerarquía de carpintero precisamente y que sea capaz de tener la valentía dice aquí en este San Juan 7 el 37 el último día de la fiesta era el más importante aquel día Jesús puesto de pie dijo con voz fuerte dijo con voz fuerte si alguien tiene sed venga a mí oigan esto si alguien tiene sed venga a mí y el que cree en mí que beba como dice la escritura del interior de aquel que correrán ríos de agua viva con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él oigan esto que los que creyeran en él recibirían el espíritu y es que el espíritu todavía no estaba porque Jesús aún no había sido glorificado entonces ¿qué necesitamos nosotros entender? que necesitamos vivir la alegría de esa jerarquía vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente para compartir con ustedes Juan 737 que es lo que el señor con voz fuerte puede gritar y decir y proclamar escuchemos un tema y volvemos nuevamente Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo hoy es primero de noviembre día de todos los santos nosotros celebramos a todos los santos aquellos que están reconocidos por las normas de la iglesia pero también por toda esa millonada de seres que han muerto y que están en el cielo y esto nos recuerda dos cosas la primera es la voluntad de Dios que quiere que todos seamos santos como él y segundo que hoy al celebrar a todos los santos estamos recordando que hemos recibido por el bautismo la llamada a la santidad ser santo no es ser tonto ser santo no es dejar de hacer cosas ser santo es vivir su vida como hay que vivirla con los criterios del evangelio en la familia en el trabajo en la sociedad con los vecinos con los amigos y sobre todo con esa actitud de caminar hacia la plenitud en la novedad de vida todos nosotros estamos llamados hoy a ser santos no esperes más tiempo hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado bueno qué importante es a ver José Alí Méndez que está al otro lado del océano escuchando y estoy del otro lado del océano despierto y escuchando porque realmente me llama poderosamente la atención cómo hay una promesa y cómo debemos saber que Dios es un Dios de este pacto cómo debemos saber que cuando el Señor nos hace una promesa Él la va a cumplir en el momento adecuado pero fíjense que hay una condición para que esa promesa se haga realidad ¿podrías por favor papá volver a repetir lentamente el evangelio según San Juan para que nos comentes esa oferta que hay de parte de nuestro Señor Jesús por respecto al Espíritu Santo que es el invitado de honor de nuestro programa el día de hoy el último día de la fiesta fíjense ustedes Juan 737 el último día de la fiesta era el más importante el más importante aquel día de Jesús puesto de pie dijo con voz fuerte si alguien tiene sed venga a mí oiga si alguien tiene sed venga a mí y el que cree en mí que beba como dice la escritura del interior de aquel correrán ríos de agua viva con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el espíritu y es que el espíritu todavía no estaba porque el que creyera repite esa parte que es muy importante lo que estaba diciendo Jesús que el que creyera en él que con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él en Jesucristo recibirían el espíritu y es que el espíritu todavía no estaba porque Jesús aún no había sido glorificado entonces tenemos que tener la experiencia de la glorificación de Jesucristo de reconocer a Jesucristo de tener un pero ya Jesús en este momento papá porque fíjate en el tiempo y espacio que estás leyendo el evangelio en ese momento cuando se escribió el santo evangelio pues no había no se entendía porque todavía o no se vivía porque todavía no había sido glorificado pero en este momento 2023 ya nuestro señor Jesús ha sido glorificado y para recibir el espíritu santo hay una condición sine qua non la condición es creer en el enviado creer en Jesús como nuestro único señor y salvador y creyendo en el señor creyendo en la acción salvadora de Jesús hay un regalo muy grande que correrán ríos de agua viva por nuestro en nuestro corazón entonces para poder recibir el espíritu santo tenemos que creer 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 y creer en quien en Jesús como nuestro único señor y salvador es así o me equivoco no es así es así precisamente por eso es que cuando llegara la plenitud de los tiempos cuando llegó la plenitud de los tiempos eso no se lo imaginaba San Pablo que era un un hombre de mucha fe de mucho conocimiento de un un maestro pero cuando tiene cuando él tiene la oportunidad de tener el conocimiento de la tercera persona bueno precisamente cuando tiene la experiencia con Jesucristo mientras tanto conocía muchísimo del antiguo testamento conocía mucho de la palabra de Dios conocía mucho de Dios pero no tenía un encuentro personal con el de persona a persona entonces y papá nosotros tenemos una suerte una bendición tenemos una algo que tiene que ser grande nuestra fe y es que nuestro la persona a la cual vino esta tierra a llevar a sembrar para cosechar y generar una transformación en el mundo tanto que dividió la historia antes de él y después de él que nuestro señor Jesucristo antes de Jesucristo y después de Jesucristo él está vivo tantos otros tantos otros que intentaron hacer lo mismo y están muertos y hay que visitar en las tumbas y todo lo demás nosotros no podemos buscar al señor Jesús en las tumbas porque no está en las tumbas él ha sido resucitado y está sentado a la derecha del padre y por supuesto que vendrá con poder y gloria cuando él lo decida cuando él crea que conveniente el tiempo pero tenemos un Dios vivo y ahí es donde actúa el Espíritu Santo en ese momento en cuando tú crees en que el Dios que sigues el Dios de Israel es el Dios que está vivo y que actúa en nuestras vidas y mira tomando en cuenta esa cita del Evangelio de Según San Juan hay algo que llama poderosamente la atención y es en el capítulo uno del Génesis en la creación cuando dice la tierra no tenía entonces ninguna forma todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua entonces Dios dijo que haya luz lo primero lo primero que se formó en la creación fue la luz la luz y hubo luz y eso nos hace pensar desde el Antiguo Testamento el salto que podemos dar cuando hay una cita del Evangelio papá en la cual podemos ver a la Santísima Trinidad junta y manifestada a los hombres ¿y sabes cuándo es? Ajá cuando se lleva a cabo el bautizo del Señor Jesús a través de su primo de su primo San Juan el bautista y es allí cuando Jesús Dios hecho hombre recibe la unción del Espíritu Santo a través del bautismo y su Padre Dios y el Padre Dios se acerca y dice este es mi hijo es allí cuando están presentes en la tierra y en un mismo momento el Padre el Hijo y el Espíritu Santo ¿me entiendes Méndez o te explico Feri? Ajá Aleluya claro que sí es una manifestación trinitaria vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes para que sigamos conversando sobre esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo música alegre y con oración para que tu día esté con Dios radio natividad de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de fiesta en el cielo bueno entonces tú venías diciendo algo muy importante que bueno repítamelo nuevamente porque esa es una manera de nosotros asimilar la palabra de Dios nosotros tuvimos la oportunidad de vivir y de crecer con una persona que nos ayudó mucho en la vida espiritual de todos como fue Oscar Gil que Dios tenga la gloria y él siempre nos decía te explico Méndez me entiendes Méndez o te explico Federico pero en el caso tuyo papá yo creo que le queda muy bien me entiendes Méndez o te explico Aldana jajaja aleluya bueno yo no me acordaba cuál era cuál era el otro apellido exactamente ese mismo entonces padre pues cuando empieza la obra de 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 Juan el Bautista pues en el Evangelio de San Marcos aparece esto por aquellos días Jesús salió de Nazaret que está en la región de Galilea y Juan el Bautista en el Jordán en el momento de salir del agua Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo estaba sobre él como una paloma y se oyó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado a quien he elegido miren no es es poco quizás es muy corto de verdad que Marcos aquí le faltó aún más elementos de literatura pero es que este es un momento trascendental en la vida pública de Jesús y muy bien está explicada de manera muy hermosa la manera como él comienza su vida pública con el milagro de las bodas de Canaán y gracias a su mamá a la Virgen María esta parte del Evangelio tiene que ser no sé muy importante para nosotros y sobre todo para quienes entendemos sin hacer sin tantas explicaciones la presencia del Dios Uno y Trino que siempre nos enseñó en el Catecismo Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que lo vieron como forma de paloma no, no es que el Espíritu Santo y eso lo hemos dicho en mil y una ocasión en mil y un retiro no es que el Espíritu Santo tenga forma de ave es que sencillamente fue la manera como nuestro cerebro como nuestra vida puede comprender un poco y darle una visualización o de humanoide o de animal para poder entender lo que está más allá lo que nosotros no podemos comprender pero no se queden en la figura que si es una paloma que si es un águila que si es un halcón que si es un gorrión no, pensemos es que en el momento que hubo la acción del bautismo por parte de Juan el bautista que se había preparado en el desierto que había estado en oración para esa misión de bautizar y en las cuales llegó su primo a ser bautizado y él se quedó que no era digno ni de desatarle la sandal el cordón de las sandalias se hace presente Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la tierra en un momento que hace como es el el break point el crack que cuando se rompe esta historia hermosa que nos debe llevar a animarnos ese espíritu que revoloteaba por las aguas y cuando dijo Dios hágase la luz y está haciendo referencia ¿quién es la luz del mundo? papá ¿me escuchas? sí, le estoy escuchando ajá ¿quién es la luz del mundo? Jesucristo es la luz del mundo y por eso desde el principio el primero cuando se dice hágase la luz se hace referencia de que desde la eternidad también ahí se hizo presente Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entonces tomemos por eso tenía la cita del Génesis 1 y de San Marcos capítulo 1 casualmente ambos tienen el número 1 capítulo 1 donde Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se hacen presentes para para cambiar para bien la historia de la humanidad por eso necesitamos nosotros tener esa manifestación sobrenatural no podemos entender no podemos comprender las cosas por eso cuando nosotros tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia pues comenzamos a saber que hay una renovación de nuestra manera de pensar no sigan la corriente del mundo en que vivimos transformarse por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno perfecto y agradable a Dios entonces en el Evangelio también de San Juan en el capítulo 14 dice 14-15 si ustedes me aman una condición muy importante si amamos a Jesucristo obedecerá mis mandamientos yo le pediré yo 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 personalmente le pediré al Padre que les mande otro defensor hay tenemos otro defensor el Espíritu de la verdad para que esté siempre con ustedes los que son del mundo no lo pueden recibir oigan los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen ¿que? no lo ven ni lo conocen pero ustedes lo conocen porque él permanece con ustedes y usted hará con ustedes no la voy a dejar huérfanos volveré para gastar con ustedes dentro de poco los que son del mundo ya no me verán pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre ustedes están en mí y yo en ustedes uy es que esto está a medida que nosotros vamos entendiendo esto vamos comprendiendo esto y repitiendo la palabra de Dios la vamos a a a a tener una renovación de nuestra manera de pensar y tú recuerdas Padre que perdón que te interrumpa pero es que también en San Lucas ocurre algo tan importante cuando la anunciación que muchas veces lo hemos rezado en el Rosario en los misterios gozosos y siempre cuando el primer misterio que es la anunciación pero hay una parte de ese misterio que está en la palabra de Dios en el capítulo 1 de San Lucas que dice la Virgen María se pregunta ajá cómo podrá suceder todo esto que me has dicho cómo podrá suceder y el Espíritu qué le contesta el Espíritu el ángel de Dios qué le contesta el que anuncia el que viene directamente del cielo para dar esa buena noticia en la tierra el que bajó del cielo a la tierra para darle la noticia a a la Virgen María el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios una persona que recibe a Dios Padre que concibe a Dios Hijo en su vientre y que tiene al Espíritu Santo nada menos y nada más que es la Virgen María la mamá de nuestro Salvador Gloria a Dios vamos a una pausa y volvemos nuevamente para que me vuelva a repetir eso porque es muy importante saber que cuál es la manifestación sobrenatural de ese embarazo Gloria a Dios el Táchira se identifica con la señal de natividad porque somos la voz de Dios y tú eres parte de él hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos la manifestación trinitaria en nada menos que una niña de 14 años Dios mío Señor Jesús que a esa niña la reconocen inmediatamente la suprima Isabel y la reconoce como la madre de mi Señor hoy como a mí que la madre de mi Señor viene a visitarme o sea no se queda en otra usando su autoridad o preguntándole dígame esta muchachita tan jovencita y me llega aquí sola sino es la el momento solemne que se puede manifestar cuando hay cuando hay una cuando hay una manifestación sobrenatural y que tenía que pasó en el vientre de su prima Isabel cuando escuchó el saludo de la Virgen María bueno imagínese usted lo que significa esa ese momento del niño saltar en el vientre Juan Bautista de una vez ya comenzó a manifestar a ser dócil a las inspiraciones que el Espíritu Santo da papá estaba recibiendo estaba era era un una manifestación de porque un fruto del Espíritu Santo cuál es la alegría y dice aquí textual quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi señor lo he visto muy bien pues tan pronto como oí tu saludo mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre mi hijo no mi hijo no se sobresaltó mi hijo no se asustó mi hijo se estremeció de alegría alegría un fruto del Espíritu Santo años después años después cuando ese bebé crece se desarrolla se hace un hombre entregado cien por ciento veinticuatro siete al servicio del señor es el que se encarga nada menos de bautizar al hijo de Dios a Dios mismo entonces mire nada es es coincidencia todo es diocidencia y de ahí llena del Espíritu Santo ya accionando el Espíritu Santo en la vida de esa judía de esa de esa mujer llena de la gracia de Dios se activa pues ese canto que es una oración hermosa porque si Salomona tiene Salomón yo le he ido Salomona y David preciosos cantos para el señor y poesía pero mire esta poesía de esta mujer como tú dices de catorce años de esa humilde mujer no humilde porque no tuviera dinero sino humilde porque le dijo sí al señor sin ver las consecuencias sino decir para adelante mi alma alaba la grandeza del señor mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque Dios ha puesto sus ojos en mí su humilde esclava y desde ahora siempre me llamarán dichosa porque el todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas santo es su nombre Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian actúa con todo su poder deshizo los planes de los orgullosos derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia así lo había prometido a nuestros antepasados a Abraham y a sus futuros descendientes palabra de Dios te alabamos señor puede imaginar si usted deciso los planes de los orgullosos por eso el orgullo no puede contar en esa manifestación sobrenatural del Espíritu Santo la sencillez no está en esa ecuación no está en esa ecuación el orgullo no está en esa ecuación uy tremendo esa ecuación sí señor así es no pueden no se puede entender no se puede comprender por eso las cosas necesitamos estar en la sencillez en los Anagüin los pobres de Yahvé los que son humildes los que saben ser humildes y en este caso la Virgen María en esa dimensión mi alma alaba al Señor mi espíritu se alegra en Dios mi salvador oiga es una cosa bueno por eso y para aquellos papás que les duele la cabeza pensando en cómo tener la misericordia de Dios porque bueno nuestra condición sabes somos seres humanos que tenemos luces y sombras y si a veces o la mayoría de las veces nuestras sombras son más que las luces Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencia ser reverente ante Dios ser reverente ante Dios y recibirás misericordia y eso no lo estoy diciendo por eso es que es importantísimo cuando nosotros comenzamos a entender cómo es que vamos a llamar a Dios cuando comenzamos a decir Diosito esa expresión ese Diosito es muy chiquitico y eso falta de reverencia es una falta de respeto es una falta de respeto cuando yo comienzo a decir mi padre mi padre padre porque la oración que me enseñó el Señor fue padre nuestro que estás en el cielo vamos a una pausa y volvemos nuevamente con esta expresión maravillosa de poder llamar a Dios llamarlo padre nuestro que estás en el cielo aleluya escuchemos esta música y volvemos nuevamente con ustedes todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial natividad hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado decíamos entonces José Alí Méndez estamos hablando con José Alí Méndez en al otro lado de el océano aquí mismito Dios mío Señor qué dimensión tan grande la que podemos tener aquí en Radio Natividad poder nosotros en este momento estar conversando nada menos que en Inglaterra o aquí o usted aquí o yo allá una de dos cómo podemos cómo hago para yo traerlo para acá para yo tenerlo aquí pero bueno eso ya es es harina de otro costal y esa es otra petición grande que estoy haciendole a Dios mira siguiendo con el Evangelio de San Lucas y hablando del Espíritu Santo porque este sea el tema un tema que nos emociona a los dos particularmente porque la fe de mi papá bueno yo lo conozco o sea es mi papá y yo lo conozco desde siempre y llega el que me conoce a mí desde siempre somos muy muy creyentes de llegarnos por la acción del Espíritu Santo tú recuerdas qué pasó con Zacarías cuando lleno del Espíritu Santo habló proféticamente de 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 dijo bendito sea el Señor Dios Israel porque ha venido a rescatar a su pueblo y nos ha enviado un poderoso salvador descendiente de David su siervo eso es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian que tendrían compasión de nuestros antepasados y que se olvidará de su santa alianza y que no se olvidará de su santa alianza y ese es el juramento hecho a nuestro padre Abraham pero aquí lo importante lo que dice Lucas lo resalta el himno de Zacarías es el título pero dice Zacarías el padre del niño lleno del Espíritu Santo y hablando proféticamente dijo pero miren esta parte lleno del Espíritu Santo solamente con el Espíritu Santo hay sabiduría hay palabra de profecía hay fortaleza inclusive valentía para decir la verdad a quienes no la quieren escuchar tremenda manifestación sobrenatural de esa proclamación de esa profecía Dios mío Señor Jesús es eso y lo más importante recuerda que Zacarías estaba pasando por un momento de su vida muy particular porque estaba mudo en qué manera de romper su silencio qué manera de romper ese stop en su manera de comunicarse porque se comunica con una tablilla se comunicaba con señas imagínense cómo se sentiría porque hablaba y después dejó de hablar y la manera como dice sus primeras palabras a viva garganta viva voz nada menos y nada más que esta esta profecía tan hermosa que es la profecía de Zacarías y residen en lo que continúa el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas estamos hablando de el San Juan Bautista pero es que Juan Bautista que es el predecesor que es el que pero es el que también lleva con su vida precisamente una vida apartada del pecado apartada del mundo para tener la acción al 100% no un 20% no 10% no 15% sino una acción del 100% para poder transmitir el Espíritu Santo a su primo que tenía vaya misión que iba a necesitar el Espíritu Santo en la tierra siendo Dios así que entonces siendo Dios pero que no podemos dejar de comprender que era hombre se hizo hombre tomó la limitación del tiempo y el espacio uno como nosotros uno en nosotros y uno por nosotros y tenía que tener una manifestación sobrenatural para precisamente hacer a su primo hacerlo testigo de la gloria de Dios en él porque él era Dios pero con toda la limitación porque había venido a esta tierra a tomar la limitación del tiempo y el espacio hacerse uno como nosotros uno en nosotros y uno por nosotros cuando nosotros comenzamos no es el mismo papi y no es el mismo que nosotros veíamos en el Génesis cuando Dios dijo hágase la luz que es la apología hacia la presencia en la tierra de Jesús como luz del mundo pues obviamente no es el mismo porque está en otra dimensión aquí el Jesús que vemos vivo el que está con nosotros en la tierra el que estuvo en demisión es aquel que tiene pues ese ADN de su mamá que es un ADN que viene de la Virgen María si a nuestro Señor se le hiciera un estudio de ADN por supuesto que solamente va a aparecer una sola una sola raíz del ADN que es el de su madre María y lo importante de esto es que él siendo hombre pero siendo Dios recibe el Espíritu Santo para comenzar su misión de llevar la salvación al mundo y de cumplir lo que Dios Padre había pedido porque es que lo que le encomendó Dios Padre oye no es fácil tú me dices a mí mira José Luis tienes que venir a San Cristóbal y tienes que morir por toda la gente de San Cristóbal para que se salven lo pides yo no lo puedo entender y comprender solamente lleno del Espíritu Santo y con el valor porque si alguien fue valiente pues ha sido el Señor Jesús ajá vamos a una pausa y volvemos nuevamente oiga como se nos va el tiempo no si bueno porque es el Espíritu Santo vamos volando en las alas del Espíritu bendito sea Dios escuchemos este tema musical y volvemos nuevamente con ustedes música alegre y con oración para que tu día esté con Dios radio natividad hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos bueno entonces hemos llegado al final ¿saben lo que significa despedirnos y seguir hablando de tantas cosas pero prométame que vamos a volver a conversar sobre el Espíritu Santo porque mucho que decir del Espíritu Santo y imagínense José Alí Méndez en Inglaterra hablando de nada menos que de la tercera persona el Espíritu de Dios entonces porque lo necesitamos es que lo necesitamos en cualquier momento en cualquier lugar siempre tendremos que pedir la acción del Espíritu Santo cuando estamos trabajando cuando estamos estudiando cuando estamos preparando cuando Espíritu Santo ven a mi vida cuando estamos escribiendo un libro cuando estamos escribiendo un libro yo no sé por ahí alguien cuando estamos escribiendo un libro cuando estamos cuando estamos no sé las personas que están aprendiendo a conducir por primera vez cuando se está aprendiendo un nuevo arte porque hay que trabajar en eso y tú no tienes ni idea y estás frente a una máquina complicadísima y en tres idiomas diferentes y tú le dices Espíritu Santo guíeme Espíritu Santo ayúdame y el Espíritu Santo actúa cuando estás papá en el caso tuyo que tengas una predicación y tú le pidas al Espíritu Santo que no se me olvide ninguna cita bíblica que pueda llevar el hilo conductual de lo que estoy sabe es pedirle Espíritu Santo a pesar de la experiencia tú habrás podido dar muchísimas enseñanzas y muchísimas charlas en diferentes retiros pero hoy en día si te paras otra vez frente a un frente a un público pedirle la acción del Espíritu Santo porque no es confiarnos a esa me la sé sino que realmente el Espíritu Santo es el que viene a ayudarnos y a darnos pues sabiduría y valor para poder hacer las cosas como son y el cuidado y el cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestro lenguaje para que no vamos a contristar al Espíritu Santo porque hay situaciones en las que muchos de nuestros hermanos por su lenguaje Dios mío Señor hay personas que usan un lenguaje sin darse cuenta y entonces claro ese lenguaje contrista al Espíritu y no hay manifestaciones del Espíritu Santo bueno así es no vamos hablar con usted es muy grato igualmente bueno Dios me lo bendiga papito me da muchísimo gusto amén papá papito recibo tu bendición este bueno despedirme no quisiera pero no encuentro manera entonces bueno yo voy a despedirme desde acá desde Inglaterra mi nombre es José Límenes con mucho cariño estoy compartiendo con mi papá este espacio radial esperando que nos volvamos a escuchar no sé dentro de ocho días cuando Dios así lo tenga destinado para seguir proclamando esta palabra que nos emociona y que nos alegra este en el programa de hoy volvamos a ser el Espíritu Santo y le dejamos el Evangelio de San Lucas en los primeros capítulos para que usted empiece a pudriñar a leer y a entender la acción del Espíritu Santo en nosotros los seres humanos mire damele un agradecimiento ahí a este matrimonio que nos acompaña siempre a esta hora precisamente que estamos en este momento en esta experiencia con este programa de Fiesta en el Cielo ahora que sí ajá usted sabe cómo se llama Abraham y la señora se me olvida el nombre Raquel 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 bueno mire dos nombres bíblicos Abraham y Raquel por favor ya no se me olvida más así que un abrazo y una bendición para Abraham y Raquel que desde muy temprano están conectados con nosotros como sabrán la diferencia horaria es interesante entre un país y el otro y ahí están sirviéndole al Señor y bueno darle las gracias a todas aquellas personas que estuvieron presentes en la noche de la luz donde una vez más fue muy emocionante ver en Instagram en las redes sociales cuando el Santísimo llega al lugar donde estaba destinado para la actividad y para la Eucaristía es como que bueno la llegada del Rey está llegando a poner lo que es el luz en esta tierra bueno entonces bendito sea Dios Dios lo bendiga hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali a Isidra en el cielo uy Dios mío señor Jesús José Ali en Inglaterra y Isidra en el cielo como le parece a ustedes esta experiencia y mi hermanita y Scarlet en Sao Paulo ay Scarlet usted tiene una hermana que se llama Scarlet ay que bueno esa misma bueno para este espacio radial esperando que nos volvamos a escuchar no sé dentro de ocho días cuando Dios así lo tenga destinado para seguir proclamando esta palabra que nos emociona y que nos alegra este en el programa de hoy volvamos a ser el Espíritu Santo y le dejamos el Evangelio de San Lucas uy Dios mío señor Jesús José Ali en Inglaterra y Isidra en el cielo como le parece a ustedes esta experiencia y mi hermanita y Scarlet en Sao Paulo ay Scarlet usted tiene una hermana que se llama Scarlet ay que bueno esa misma bueno muy bien que ya seguramente hace programa contigo también bueno papá un abrazo bendición te quiero mucho bueno un abrazo ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado